...los primeros puestos de Proto y Alope, Pachos, Presagio del Real, Palenco de Villanaría, lo mismo que los segundos puestos, Prevencide y San Michel, y las celdas de Proto y Alope, primeros puestos, Champagna e Ilusión de la Locura, y los segundos puestos, Udme de San Felipe y Llamada. ¡Gracias! 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 la yegua para esta competencia de las luchadoras de la naturaleza. Esta es una competencia compuesta, y cuando digo compuesta es porque la mitad de la competencia se hace abrochando de la otra mitad de los padres. La yegua que dice la competencia es individual, es una yegua de bonitos del equipo, una yegua de buena posición de cabeza, una yegua de bastante energía compensada tanto en su sistema anterior como en su sistema posterior ha sido una yegua una pisada franca, una pisada llana con gusto para ella la cinta azul del primer puesto. De acuerdo a la explicación del señor juez ha sido la primera otorgada la cinta azul del primer puesto a la feria la castaña hija del príncipe el pastor Sica, creador de Juan Manuel Cogues propiedad del creador del consuelo.